El episodio de hoy de Mixio vuelve a estar patrocinado por miplato.es. Si quieres comer bien, sin cocinar, sin tener que limpiar, estés en casa o estés en la oficina, haz lo que yo. Regístrate en miplato.es, haz tu pedido, utiliza el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, y te dan 10 euros de descuento en tu primer pedido. Yo, por ejemplo, ayer me comí una merluza que estaba para chuparse los dedos. Además, si estás en Madrid, dentro de la M30, en la oficina, en tu casa, etc., el pedido te llega en una hora. Comida casera, más de 80 platos distintos para elegir, simplemente pides y comes. Yo no puedo estar más contento y os recomiendo que vosotros también lo probéis. Miplato.es, usad el cupón MIXIO para tener 10 euros de descuento. Bueno, y vamos al meollo de la información del día, porque ayer confirmó Apple que había comprado Sazam, el servicio de reconocimiento musical, ya sabéis que está incorporado en Siri desde hace tiempo, pero Apple ha decidido, por algún motivo, que necesita comprarlo. Yo entiendo que esto tiene que ver algo con el HomePod y con el propio retraso del HomePod. Recordemos que ayer en la entrevista que hizo el país a PhilSiri, les dijeron que es que simplemente necesitaban un poco más de tiempo para prepararlo, para tenerlo ultimado, y es posible que esta compra de Sazam tuviera algo que ver. Por lo visto, la compra han sido unos 400 millones de dólares, que no está nada mal. Es un precio, entre comillas, un poco ganga, porque Sazam es una compañía que estaba valorada hace dos años en unos mil millones, con lo cual Apple lo ha comprado bastante barato, y parece ser que las conversaciones se iniciaron hace varios meses, hace cinco o seis meses, las conversaciones y las reuniones o el acercamiento para ver quién compraba, para ver si Apple estaba interesada en comprar la compañía. Así que, curioso, la verdad, y una de las compañías más grandes que ha comprado Apple. Ya sabéis que Apple compra diversas compañías pequeñitas y medianamente grandes, sobre todo por el talento, de vez en cuando, pero Sazam es una de las más grandes. Creo que la mayor adquisición sigue siendo la de la propia Beats, hace poco, hace unos años, y sigue en la tendencia de Apple de comprar startups o compañías ya sólidas, adultas, en el tema musical. Les noto solo el tema, por ejemplo, de Sazam o de Beats. También compro la propia compañía que, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que fue la precursora o la que hizo Apple poder crear el sistema de iTunes, etc., hace muchos años, y es un mercado, la verdad, es que bastante interesante. Una cosa que no he comentado estos días, hablando del mercado musical, es que Tencent Music, que tiene unos 15 millones de suscriptores de pago, pero tiene como 400 millones de suscriptores gratuitos en China, han intercambiado acciones o ha intercambiado acciones con Spotify justo antes, o participaciones, mejor dicho, justo antes de que Spotify salga a bolsa. Han intercambiado un 10% de las acciones, con lo cual se espera que intenten llegar a acuerdos o sinergias o compartir algún tipo de tecnología, etc. También se sabe que Tencent intentó comprar Spotify en el pasado, pero Spotify no quiso vender. Así que estamos viendo cómo el mercado musical se va recalentando y convirtiéndose en unas máquinas de generar miles de millones cada mes. Pero bueno, siguiendo con Apple, habría hoy la newsletter con una información bastante interesante, dos cambios bastante prominentes en lo que es en la App Store, en cómo se generan, en cómo se hacen las transacciones en la App Store, ya digo, de iOS, en el iPhone y en el iPad. Dos cambios, decía, bastante interesantes. El primero es que cualquier desarrollador va a poder ofrecer reservas o pre-reservas o pre-compras, como lo queréis decir, de sus aplicaciones antes de estar lanzadas, que es una cosa que lanzó Apple de forma medianamente exclusiva con Super Mario Run. La gente podía comprarla por adelantado de esta forma. Te llegaba una notificación cuando estaba disponible la aplicación y sirve como herramienta de marketing para los desarrolladores. Bueno, ahora va a estar disponible para cualquiera. Y un cambio que me parece mucho más grande es en el modelo de suscripción. Apple va a permitir tres cosas. La primera, ofrecer descuentos en las suscripciones durante los primeros meses, durante, digamos, en los primeros usos de la aplicación. Por ejemplo, si tu aplicación cuesta 10 euros al mes, puedes decir, bueno, y los tres primeros meses solo te cuesta 3 euros. Es una forma de obtener algo de ingresos o de incitar al usuario a pagar por tu servicio. El segundo gran cambio es que van a ofrecer packs de suscripciones para pagar por adelantado. Es decir, pues te cuesta 10 euros al mes, pero si pagas el año entero te cuesta solo 100 euros el año en vez de 120 euros. Eso es también bastante interesante, sobre todo para clientes tradicionales, clientes que ya tengas en tu plataforma. Y otro cambio que a mí me parece el más interesante y el que yo creo que a nivel de usuarios es de mayor valor es que los desarrolladores van a poder ofrecer periodos gratuitos, lo que se conoce como los free trials, las demos de aplicaciones que normalmente estén de suscripción, pero que puedas probarlos durante 7, 14, 30 días, etc. Dependiendo de lo que elija el desarrollador de forma gratuita antes incluso de que te llegue la primera factura, que actualmente pues es un poco más rollo porque tienes que darte de alta, pagar el primer mes. Bueno, y esta forma es una gran forma de conseguir que más gente se anime a probar tu aplicación o las aplicaciones de los desarrolladores y que el ecosistema de aplicaciones, sobre todo en el iPad, que lo hemos comentado en Mixio, como la falta de estos modelos de suscripción ha echado para atrás a muchos desarrolladores profesionales o a muchos desarrolladores, mejor dicho, de aplicaciones profesionales en el iPad durante los últimos años que han tenido que quedarse con modelos obsoletos, etc., y que ha hecho que el iPad, el software creado para el iPad se resienta porque no podía estar sustentado, ¿no? Bueno, pues Apple lo subsanó hace un par de años con esto de las suscripciones bastante fuerte y ahora todos estos nuevos modelos yo creo que van a incitar a más y más gente a probar nuevas aplicaciones y el objetivo, claro, es que haya un mejor ecosistema de desarrolladores, de aplicaciones más profesionales, de aplicaciones más completas, que los usuarios paguen por ellas y que esto lo que consiga es que más gente vaya desligándose de los ordenadores, prefiriendo el formato iPad para más y más y más cosas. Yo creo que este es un movimiento inteligente que con el paso de los años se verá como un momento clave en este ecosistema. Y ahora me gustaría comentar varias cosas bastante interesantes que también han ido en la newsletter que recordéis que os dejo los enlaces en las notas del episodio también. El primero sería que Facebook está probando comentarios privados, esto es un amigo, un contacto, un familiar pone un mensaje o pone una fotografía o cuelga un vídeo o cuelga lo que sea en Facebook y tú puedes comentar de forma privada, lo puedes hacer de varias formas. Uno, para que el mensaje solo lo veas tú y la persona que ha puesto el mensaje original. Otro, para que lo veáis tú, la persona que ha puesto el mensaje original y los contactos en común, que esto es algo muy útil, por ejemplo, para temas familiares o para casi cualquier tipo de situación. Y también puedes elegir la opción tradicional, que de momento es la única que existe, que es que si tú pones un comentario lo puede ver cualquier persona que tenga acceso a ese mensaje, a ese artículo, a ese estatus de Facebook. Me parece una opción muy interesante esto que ha puesto Facebook y yo creo que va a cambiar las dinámicas de lo que la gente puede hacer en la propia plataforma. Algo muy similar están haciendo en Instagram, que cuando estás subiendo una story la puedas enviar a tus mejores amigos directamente, que esto yo creo que lo que hace va a ser intentar que la gente comparta de forma más privada sin tener que recurrir a cuentas B de Instagram, que tienen la gente para tener un Instagram para su familia o público, para que nadie pueda ver sus cosas y otro para su vida, digamos, real. Este tipo de forma de dar privacidad a los comentarios públicos va a ser mucho, mucho, mucho más prominente de aquí al futuro. Yo creo que esta es una clave muy, muy importante. Y el segundo tema es una ronda de inversión que ha conseguido una compañía en Estados Unidos que se llama Nextdoor. Ha conseguido 75 millones de dólares de financiación, que él pone una valoración de 1.100 millones de dólares. Y Nextdoor es interesante porque entra dentro de este concepto de red social hiperlocal. ¿Qué es lo que hace Nextdoor? Pues es una red social en la que en Estados Unidos y en Canadá, creo que es donde está disponible de momento, no se ha expandido a otros países, tú pones tu código postal y es muy interesante porque entonces, básicamente lo que creas es una red social pública o semiprivada de la gente, digamos, de tu barrio. Y ahí comentas las cosas, pues, de tu zona, de comercios, etcétera, de noticias, de información, etcétera. Y me parece muy, muy interesante. Y sobre todo, me parece que esto tiene mucho potencial para los negocios, tanto locales como negocios grandes que quieran segmentar su publicidad por zonas, pueden encontrar en Nextdoor una plataforma, yo creo que muy buena para llegar al público. Me parece que aquí hay bastante futuro. Por otro lado, no sé si recordáis una startup de hace varios años, creo recordar que en 2011-2012, que se llamaba EveryBlock. Y EveryBlock lo que hacía era de una forma muy similar, pero recopilaba información y noticias relacionadas con tu código postal o con tu zona o con tu barrio por donde vivías. Con lo cual, pues, la gente tenía información siempre de lo que ha ocurrido, digamos, a cuatro calles de su casa. En vez de tener información de todo el país o de tu provincia o de tu ciudad, podías tener información, pues, a lo mejor menos relevante, pero que sí que te afectaban a lo mejor en tu día a día, pues, de cosas del ayuntamiento, etcétera. Y todo este tema de EveryBlock funcionó bastante bien durante un tiempo hasta que lo compró, creo que la NBC, esta cadena de televisión estadounidense, bueno, medio de comunicación en general, y lo acabó cerrando un poco tiempo después porque no supo cómo aprovecharlo. Ahora, con este auge mucho más allá de los smartphones, etcétera, surge este nuevo modelo en Nextdoor, que yo creo que me parece bastante, bastante, bastante interesante y que a ver si llega y se expande a más sitios de todo el mundo. Y cambiando de tema, vamos a hablar de Google. Ya salió a la venta el Google Home Max, que es este altavoz de gran calidad que incorpora toda la tecnología de altavoces inteligentes de Google. Ya sabéis que cuesta 400 dólares más impuestos y que va a estar de momento disponible, pues, donde esté disponible es Google Home. Lamentablemente, no se puede comprar. Esto es muy interesante, o es el anuncio que más me interesó cuando anunciaron las novedades en Google Home en los asistentes del hogar, porque yo creo que, aunque hay mucho mercado para los altavoces de 50 euros, los Google Home Mini, etcétera, o los Amazon Echo Spot, etcétera, yo creo que también hay un mercado muy grande para gente que quiera un altavoz de alta calidad, como puede ser lo que están vendiendo Sonos ahora desde hace años o lo que quiere vender Apple en el futuro con el HomePod. Y también Google ha sacado dos cosas que me parecen muy interesantes. Stickers de realidad aumentada para Google Lens, que si las podéis probar son fantásticas, tienen de Star Wars, tienen de Stranger Things, y la verdad es que tienen una pinta excelente. Se parece mucho al tema este de ARKit en iOS. No sé si utiliza la tecnología ARCore de Google, que ya sabéis que es la alternativa de desarrollo, pero funciona básicamente de forma muy similar. Escaneas un poco la zona en la que estás, das unas vueltas así con el Google Pixel o con el teléfono, y te pone estos personajes tridimensionales dentro de tu casa, o en la calle, etcétera. Quedan bastante, bastante chulos. Os dejo unas notas para que podáis ver. Y ya por último, para acabar, recomendaros el episodio de Kernel de la semana pasada para que no lo hayáis escuchado. Me parece muy interesante. Hablamos con Félix Balazuelos de todo este cambio en la industria, nuevas tendencias de cómo los juegos se están haciendo cada vez más gratuitos o de forma que están abratándose, pero financiándose a través de, digamos, los jugadores más fieles o de conseguir engancharnos durante mucho, mucho, mucho más tiempo y hacer que la gente, en vez de pagar por el juego directamente, pague por contenido dentro del juego. Esto es una tendencia que empezó hace muchos años, pero que ahora está llegando al mainstream, está llegando a las consolas, está llegando, sobre todo, teniendo un impacto muy grande en los eSports, en los deportes electrónicos. Y la verdad que me parece un tema súper, súper interesante. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias a MiPlato.es por patrocinar el episodio y recordad que tenéis 10 euros de descuento si utilizáis el código MIXIO. Y muchas gracias a vosotros por escuchar. Nos vemos mañana. Los mejores enlaces tecnológicos del día.